La Mar de Músicas Me gustaría agradecer este premio de La Mar de Músicas a todo el equipo de La Mar de Músicas, a José Luis Cegarra, su director, que sigue luchando por mantener este festival de prestigio y de relevancia internacional. Ser valiente y apostar por un festival abierto al mundo y proyectar la mejor imagen de Cartagena, una Cartagena abierta al Mediterráneo. Sin duda, este premio es muy merecido para todo el equipo, para José Luis, para Eugenio, para Juan Carlos, para Paco Martín, que ya no nos acompaña, que ya tiene su auditorio para hacer el trabajo que realiza Radio Cartagena aquí en Cartagena, sobre todo en estos 40 años. Importantísima la labor de los periodistas, de mis compañeros de profesión, quienes nos informan, en los que confiamos, cada mañana, cada tarde, a través de los informativos y de los programas, el estar informados con rigor, con profesionalidad, huyendo de los bulos, de las manipulaciones, de las falsas noticias y siempre contrastando toda la información.